¿Qué le pasó a Lutra Impa? Nada, estamos tirando aquí a Nijire y volvemos al otro Tres pasos escuchadas en una... No, no, a ver este clip, a ver el mono de Not ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oyee! ¡No hay gracia, Piyu! ¡Muchas, muchas gracias! El Varen fue en Girola, a ver Y el otro día, yo estaba en el otro día, me acuerdo perfectamente de esta situación Me estaba tomando un café y llegó el Cázar, va Porque yo soy de aquí, Cázar de Valencia y yo aquí fue a Girola Pero nos quedamos en un va por ahí por mitad de medía Y quedaba un acuerdo que me dio el Chava En verdad ya no necesito más Prime, ojalá te los den todos a ti Es verdad, es verdad Te lo juro, eso pasó tal cual Es literal, literal, literal Literal, literal, literal Eso pasó el otro día, ¿eh? Es cierto, es cierto Yo es que soy así, soy así Generoso, yo soy así, generoso Soy así, no lo puedo negar Soy posiblemente una muy buena persona A lo mejor, además de humilde, la mejor persona del mundo Eso es cierto Eso es cierto, es así Es así, es así Pasó Lo que no se ha contado es lo que pasó después Y luego fui a su casa y le di por el culo Eso fue lo que no se ha contado Eso no lo he terminado de contar Pero eso pasó Tienes piti para negir Llego al piti, sí Llego al piti Pero lo que me gustaría es que me saliese antes y dejar de... Y dejar de tirar Andresito, muchas gracias por el follow Y ahí está ¡Chuchu! ¡Madafaka! Muchas, muchas gracias por ese Trended Hype, de verdad Oye, es que hemos empezado con un Trended Hype nivel 2 Que no es un nivel 5, pero también tiene buena rima 2 Tiene una rima de mierda Podríais haber llegado al 3, por lo menos Vamos a ejercer la sumoneación aquí en el banner de Negire Y luego, pues, volvemos a cerrar el juego Hasta que merezca la pena jugarlo Porque volvemos a lo de siempre, de verdad Yo estoy muy contento con... O sea, estoy muy contento con el juego Porque a mí el juego me gusta mucho Y creo que tiene cosas muy buenas Y hoy, pues bueno Viendo lo que es el trailer de Negire Y viendo sus habilidades De verdad os lo digo Que me parece... Pues que me da lástima Os lo digo totalmente en serio Me da lástima Me pone sad Que un juego que pinta tan bien Y que en general es divertido de jugar Pues no tenga nada que hacer Porque si es divertido de jugar Pero no hay razón por la que jugar Pues igual... Igual prefiero jugar al LOL Y cortarme los cojones ¿Sabéis? Entonces, pues bueno Me pone bastante triste Pero es que hay que reconocer que es bonito O sea, tú ves a este personaje Y dices Coño, es que es bonito Negire es bonita Y obviamente, pues, contento de que salga, ¿no? ¿Debería haber llegado hace dos meses? Sí ¿No la habría sacado si llegase hace dos meses? También Así que vamos a ver si tenemos suerte Sacamos a Negire Pronto Y luego podemos tirar Cuando llegue el momento A Midio Porque imagino que saldrá ¿Cuándo? No lo sé Igual dentro de otros tres meses ¿Cómo estamos, barrio? Igual dentro de otros tres meses Pero bueno No perdemos nada No nos cuesta nada Por lo menos tiramos aquí el... Tiramos aquí el... Las sumoneaciones Si sale pronto nos olvidamos Y si no sale pronto Que no va a salir pronto Porque ya sabéis Mi legendaria suerte Con este juego Pues lo tiramos todo Y ya está Que tampoco pasa absolutamente nada También los sumos de este juego Son menos épicos Que yo O sea, son menos épicos que yo ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer O sea, simplemente vienes aquí Le das al tap Y punto No tienen... Es que no es divertido O sea, no es divertido Otro de los fallos que tiene este juego Que tiene muchos También tiene muchas virtudes Pero tiene muchos fallos Uno de los fallos es que No es divertido sumonear No puede no ser divertido sumonear En un juego gacha No puede ser No puede ser No puede ser Pero bueno A mí con 15.000 hero coins Nada de nada Pues yo Tampoco... Mira, un fragmento Yo ya os digo Yo voy a llegar al piti Y ya está Tenía 25.000 Ya me quedan 10.000 menos ¿Cómo lo veis? Ya me quedan 10.000 menos ¡Pum! Y seguimos Y ahora ¡Cachan! Y seguimos ¿Sabéis que se puede sacar al personaje Antes del piti 100? Nunca me ha salido La verdad No le sea a ese juego No le sea a ese juego A ver Mira, peor ¡Pum! Otro 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 multivacío Joder, qué bien Es que Menos mal que me suda Menos mal que me da Totalmente igual Menos mal O sea Menos mal que ya me da Totalmente igual Estaría rabiando ahora mismo Pero rabiando Muchas gracias Bueno, pues el piti 100 más largo Más corto de la historia Qué guapo ha estado ¿No? Increíble Ha sido increíble Pues nada De 25.000 monedas A 1.200 Qué guapo ¿No? Increíble Muchas gracias Juego Otra cosa La verdad es que el personaje Es precioso Es que eso no lo puedo negar Pues nada Me gustaría Haber sacado el personaje rápido Para poder Llegado el momento Porque encima tengo que tirar Estos singles extra Para poder Llegado el momento Tirar a Es que no No puedo ni tirarlos Pero tengo que llegar a esto 92 Pero no tengo para Ya las tiraré Me hubiese gustado Tener personaje rápido Para cuando salga Mirio Pues igual tirarle Pero Bueno Pues nada Pues ya está Punto positivo Es lo único bueno De verdad Os lo digo totalmente en serio Esto me lo ha enseñado Rassen antes Y estoy totalmente de acuerdo El muñeco chibi Es la cosa más bonita Que os podéis echar a la cara Es preciosa Dicho esto Cerramos el juego Porque No sé Me hacía ilusión tirar La verdad Me hacía ilusión tirar Pero me han dado por el culo Así que Pues ya no me apetece Estar aquí Si Igual si me hubiese salido pronto Me hubiese animado Pero es que No le da por culo Así que vamos aquí Vamos a los sumons Vamos a limited Vamos aquí Y vamos aquí Tiramos las 5 cartas Para que me salgan Las 3 cartas Dos veces No Pero oye Oye Joder Si es que Cacesín de las cartas Si ya lo decía Ya lo decía la leyenda Y esta Fácil 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 Cartas Todas las que quieras Es increíble Yo es que os prometo Que no lo entiendo De verdad No lo entiendo Es que no lo entiendo De verdad De verdad Lo digo totalmente En serio Es que no es normal No es normal O sea Vosotros creéis que esto es normal Porque a mi no me parece No me parece nada normal Pero nada normal Es que no lo entiendo Han sido 5 singles Y los 5 Han sido Una carta 4 Dos cartas 4 Una 5 Y las 2 cartas De Negire Y luego El personaje Piteo A 100 Pero Que pasa Tío Pero Que pasa No se Me ha pasado En un montón De banners En un montón No es increíble O sea Es que es increíble Es que no lo entiendo No lo entiendo Es que no es normal Es que Si es la primera vez Que me pasa Pues tira que te va Pero es que me ha pasado Un montón de banners De llegar al pity 100 Y luego sacar las cartas En 3 tiradas Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo No es No No me entra en la cabeza No me entra en la cabeza No puedo No puedo No puedo Es que me da hasta rabia Voy a cerrar el juego este De mierda ya Me da Os lo prometo Me da hasta rabia De verdad Me da hasta rabia Estoy enfadado Estoy enfadado Estoy enfadado Mira que Mira que Es que Mira que sacar a Nijire En el 100 Me había dado igual Sacar las dos cartas En 5 singles Me ha molestado O sea Me molesta más Sacar las dos cartas En 5 singles Que sacar a Nijire En 100 Es que no No tiene sentido No lo entiendo No sé que pasa Que no Que pasa Literalmente soy Yu-Gi-Oh O sea Es que Literal O sea Te robo el mago oscuro Instante Pero instante Te hago unos trucos Con las cartas Que ni el No queréis Que me meta Trilero Os reviento A todos Os arruino A todos Voy a irme al otro lado Este Claro Estaba en el lado Estaba aquí Que es el lado de las cartas Me tenía que haber ido aquí Al lado de los Al lado de los personajes Mala mía Mala mía La verdad Mala mía Mala mía